¿Qué es la República Checa? Es un niño muy disciplinado, es un niño con muchísimo potencial, yo creo que en cualquier deporte, en este caso el fútbol, sé por ahí que lo están invitando, pero ya realmente en firme, entonces es una decisión que los papás van a tomar, es una decisión muy fuerte. La República Checa